¡Buenas veces anda! ¡Así te borrán! Bueno mira, tú sabes que un artista, la gente no entiende que son seres humanos hay que ver cómo salió Backb ine de su casa si salió con un tipo de problema personal, con su familia bueno, de Bar The Way o Anywhere como dicen en Puerto Rico Son seres humanos Algunas veces Los fans entienden que los artistas Deben mantenerse todo el tiempo Y tú le das una galleta ¡Ay, gracias! Tú le metes un puñal ¡Ay, gracias! Necesitaba una puñalada Señores, a veces El artista sale a actividades Con problemas Familiares, económicos Psicólogos, de todo Entonces Cuando pasan este tipo de situaciones Y algunas veces Invaden el espacio del artista Mira cómo tú estás, a una distancia Hay artistas Que quieren tener un espacio para moverse Viene Un fan Que ama al artista Porque no es que lo odia Y le mete el brazo donde va O lo graba O lo quiere grabar Y él quiere Simplemente disfrutar el momento Bailar Y eso es Muchas cosas que pueden pasar Cuando una Con una altita de ese nivel Puede hacer eso Yo entiendo Y quiero Y quiero ¡Ay! Mi negra Que si vine de temprano Te amo Gracias Lo que tú hagas Yo estoy ahí Yo soy un apoyador De los humanos Entonces yo entiendo Yo entiendo Que ahí no fue Bad Bunny Si no solamente fue El ser humano Sí Hay que Hay que respetar Alguna vez eso Por ejemplo Mira una vez Uno va a un risón Con sus hijos O con una pareja Que uno no quiere Ni siquiera que Nadie intervengan Y van a tu mesa Y te preguntan ¿Quién es ella? Y ustedes se llevan bien Y ustedes Entonces te hacen Como una entrevista Y tú no No fuiste un risón Para una entrevista Y si tú le respondes mal A esa persona Que indelicadamente Fue a tu mesa Dicen que tú Estás de odioso Pero Entiendo que Bad Bunny Debió entender El público Que él tiene Un público masivo Un público masivo Un público que quizá No entienda Que él es un ser humano Porque hay muchos Muchos seguidores Que ven a los artistas Como dioses Eso seguro Pudo haber pasado con él Pero entiendo que Bad Bunny Dentro de lo que he visto Dentro de la comunidad dominicana Es una persona muy humilde Gracias mi amor Bendiciones Gracias